Y es que una jueza federal también otorgó una suspensión provisional al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, medida cautelar que permitiría que no sea capturado con distintos órdenes de aprehensión, lo que lo protege contra estas mismas que se hayan librado contra los delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa. Adriana del Carmen Martínez Lara, jueza octavo de distrito con residencia en Chihuahua, admitió a trámite las demandas de garantía el pasado 27 de abril y luego de que el exmandatario estatal aclarara su demanda, la juzgadora dejó claro que la suspensión provisional no impide a las autoridades ejecutar alguna orden de aprehensión donde se reclamen delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. ¡Gracias!